Raffi Sedeño, rompiendo la monotonía Raffi Sedeño aquí en la Costa Varada de España Como dijo Raffi Y dijo Raffi Sedeño, rompiendo la monotonía ¿Y para qué? ¡Ay, qué lindo! Pachata que huele a romo Huele a romo Y yo le dije Dilo Raffi, dale volumen Y le dijo Pringy El canto pelado Bueno, desde Barcelona y para el mundo Estamos escuchando a Raffi Sedeño Romántica bachata Que huele a whisky Huele a romo Dame un tramo que sea de gas Como lluviamente fue subiendo El deseo más torrencial